Nunca se me olvidaran las palabras Mi Juan de Leche le ganas Las cosas no se regalan No te metas en las mañas Que eso no es bueno pa' nada Y nunca bajes la mirada De morro lo abusado se miraba La suerte no me tocaba No hubo padres en mi infancia Pero la vida es así Tengo que sonreír Con la mentalidad de jefe Así es como yo crecí En los test Nunca se miró un 10 Pero en la calle pa' moverla Estaba atendiendo en inglés Salió al revés ¿Qué podemos hacer? Amigos verdaderos Conoces cuando no hay pa' comer Para saber Tienes que recorrer No hay nadie que me cuente Porque yo también ya lo pasé Contar verdes En la lista por hacer La vida ha cambiado Pero yo sigo siendo humilde 3.6 no más mal de ese estrés Aunque no importa No olvido que con la pipa No olvido que con la pipa yo empecé Tienes 4.20 A esa hora me acostumbré Prenderle lumbre a los gallos Que con el gallo me rolé Cosas de ayer Mucho por aprender Sigo moviéndome en mi rollo Y si no saben Ya hay con qué No olvido que con la pipa yo empecé ¡Cantar todo lo' querido! Gracias.